La reconocida Unidad Educativa Guaranda llevó a cabo el desarrollo de la sesión solemne conmemorativa por los 78 años de vida institucional, con la participación de las principales autoridades, docentes, estudiantes e invitados especiales. Nos alegra de sobremanera que siga avanzando el proceso educativo, que sus maestros y sus alumnos continúen con un legado que dejaron los pioneros y quienes dejaron sembrado con letras de oro lo que es este colegio. Esta fecha sirvió para destacar la amplia trayectoria como centro de estudios y la formación que se ha brindado a varias generaciones de profesionales que ponen en alto su nombre. El 10 de septiembre del 2012, mediante acuerdo ministerial, se dispone el cambio de denominación de los establecimientos educativos, por lo que nuestra institución pasa a llamarse Unidad Educativa Guaranda, con la oferta de Educación General Básica Superior y Bachillerato Técnico en las figuras profesionales de contabilidad, organización y gestión de la secretaria, instalaciones y equipos y máquinas eléctricas, electrónica de consumo y electromecánica automotriz. Además se aprovechó para rendir un justo homenaje a los maestros que se acogieron al derecho de la jubilación, así como se entregaron reconocimientos a los docentes que cumplen 25 años de trabajo en el plantel. Como miembro, porque me creo miembro todavía de esta gloriosa institución, a de que vengan mejores días, que el gobierno se preocupe del primer colegio técnico que vive en la provincia, que asigne los recursos necesarios para que esta noble institución siga progresando y siga aportando con la educación y siga aportando con profesionales a cabalidad para que los mismos contribuyan al desarrollo del país. Delegada de la señora ministra y miembros de las Naciones Unidas, también estuvieron presentes quienes se mantuvieron atentos para que las obras de mejoramiento del plantel continúen. Para la ministra y para el ministerio ha sido muy importante el hecho de la inversión y de favorecer el tema de la infraestructura que estamos promoviendo aquí en la provincia. Actualmente nosotros hemos invertido 1.600.000 dólares en la unidad educativa, sin embargo nosotros hemos procedido también, mediante una reunión que tuvimos la anterior semana con el señor Rector a realizar el 100% de la obra. Quiero augurar un futuro próspero y muy sólido, muy solvente para esta unidad educativa guaranda que cumple 78 años hoy. Que sigan adelante, que sigan avanzando y que contribuyan con uno de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que maneja la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que es la educación de calidad. Aspiran continuar en esta noble labor, la de educar y preparar a las presentes y futuras generaciones y entregar a la sociedad verdaderos seres humanos, útiles y llenos de amplios conocimientos. Con imágenes de Diego Armando Chiluiza, reportó para Guaranda TV Canal 25, Marlon Enrique Quintana.